Hablaba jugador brasileño y pasamos ahora, Juan, a las kamikazes. El equipo argentino ante Paraguay venía de dos victorias consecutivas en la fase anterior del seleccionado nacional. Bueno, las kamikazes son el mismo equipo que ganó los Juegos de la Juventud aquí en la Ciudad de Buenos Aires, los que provocaron una explosión en este deporte. Y fue en este partido, Miguel, con la presencia de cinco de las chicas que ganaron el oro aquí en Buenos Aires, donde mayor cantidad de público se reunió a lo largo de toda la tarde. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque más de 800 chicos hoy coparon las tribunas, en lo que forma parte del programa Tu Escuela en los Juegos, que llegan al bañero de la Florida, proveniente de las distintas escuelas de la Ciudad de Rosario, y que completaron en buena parte las tribunas de este estadio tubular, por supuesto, que durante el fin de semana también festejaron los goles argentinos completándolo absolutamente. Aquí uno de los goles logrado por el seleccionado paraguayo. Pero Argentina terminó ampliando las cifras, va a ganar los dos sets. Fue el lazo de Gisela Bonomi por encima de la arquera paraguaya. Argentina con este triunfo, el tercer consecutivo en tres presentaciones, estará, clasificó a semifinales y estará jugando mañana ante Colombia. Partido de semifinales, ahí le vemos a Zoe Turnes, una de las campeonas olímpicas y que forma parte de este equipo festejando. Bueno, son cinco en total, ¿no?, de aquellas campeonas olímpicas hace muy poquito, ¿no? Qué bueno para ellas, para el deporte en general. Hay que recordar que este deporte empieza a crecer en la Argentina a partir de hace cinco años. En realidad a nacer y a crecer hace mucho menos. Tal vez la revolución que les decía con los Juegos de la Juventud aquí en Buenos Aires, pero ahora, claro, ahora estas chicas son conocidas en base a estos Juegos y también a partir de estos Juegos Sudamericanos de Playa. Exactamente, se empezaron a conocer algunos resultados con aquella participación en los Mundiales de Islas Mauricio hace un par de temporadas, pero sobre todo, lógicamente, el boom se dio en el Parque Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires durante los Juegos Olímpicos de la Juventud. Este es el desarrollo del segundo set, el primero lo había ganado la Argentina. Iba a terminar de ganar el segundo para imponerse en el total por 13-12, muy parejo, y 13-8. Escuchamos ahora a una de las campeonas olímpicas, Zoe Turnes. Bien, la verdad que muy unidas, muy contentas, jugamos a lo que sabíamos, con toda la tribuna alentando, que eso es lo más importante, y nada, muy contentas de haber logrado el triunfo. ¿Les ayuda a este público, a este margen, para poder seguir adelante? Siempre ayuda, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.